Miguel Fernández, un joven ingeniero de minas, se levantó antes del amanecer como todos los días. La rutina era su compañera más fiel. Vivía con sus padres y su hermana menor en un pequeño apartamento en un barrio modesto de Madrid. Las paredes finas de la vivienda dejaban escapar el sonido de la radio que su madre encendía cada mañana, una costumbre que lo acompañaba mientras se preparaba para salir al trabajo. La vida de Miguel estaba marcada por la rutina y el trabajo duro. Desde muy joven había entendido que el esfuerzo y la perseverancia eran las únicas herramientas que tenía para avanzar en la vida. A pesar de su entorno humilde, Miguel había logrado destacarse en su campo. Su pasión por la ingeniería de minas le había permitido obtener un empleo en una empresa respetable, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de su familia. Aunque a veces soñaba con un futuro mejor, Miguel mantenía sus expectativas bajas, consciente de las limitaciones que su origen le imponía. Aquella mañana, como tantas otras, Miguel salió de casa con su casco de trabajo en una mano y una pequeña mochila en la otra. El aire fresco del amanecer le despejó la mente mientras caminaba hacia la parada de autobús. El trayecto hasta la mina donde trabajaba era largo, pero Miguel aprovechaba ese tiempo para perderse en sus pensamientos. Mientras el autobús avanzaba por las calles de la ciudad, él solía mirar por la ventana, observando la vida que pasaba ante sus ojos. Era su manera de desconectarse de la realidad, de imaginar cómo sería su vida si pudiera escapar de la monotonía de su barrio. Ese día, sin embargo, algo diferente ocurrió. Mientras el autobús se detenía en una de las paradas del centro, Miguel notó una figura femenina que subía al vehículo. No pudo evitar fijarse en ella. Su elegancia contrastaba con el entorno urbano. Era Alejandra Torres, una joven de aspecto refinado, con el cabello recogido en un moño impecable y un porte que irradiaba confianza. Miguel no pudo evitar sentirse intrigado por ella. Los ojos de Alejandra se cruzaron con los de Miguel por un breve instante, y en ese momento, algo en su interior se agitó. A pesar de la diferencia en sus apariencias y posiblemente en sus vidas, hubo una chispa de reconocimiento, como si ambos se hubieran visto antes en algún lugar. Miguel sintió una extraña conexión, algo que no podía explicar, pero que lo dejó pensando durante todo el trayecto. Alejandra tomó asiento al frente del autobús, mientras Miguel, desde la parte trasera no podía dejar de mirarla de reojo. Había algo en ella que lo intrigaba, una mezcla de belleza y tristeza que lo desconcertaba. Parecía que, a pesar de su porte y elegancia, había en ella una melancolía que la acompañaba, una carga invisible que sólo unos pocos podían notar. El autobús continuó su ruta, y aunque el encuentro fue breve, dejó una impresión profunda en ambos. Miguel no podía sacarse de la cabeza la imagen de Alejandra, y aunque intentó concentrarse en su trabajo ese día, su mente volvía una y otra vez a ese encuentro fortuito. No sabía nada de ella, ni siquiera su nombre, pero había algo en esa joven mujer que lo había tocado de manera inexplicable. Por su parte, Alejandra tampoco pudo olvidar esos ojos que se cruzaron con los suyos. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la había mirado con tanta atención, sin juicio, sólo curiosidad. Acostumbrada a ser observada por su apariencia, y no por quién era en realidad, esa mirada la había desarmado de una manera inesperada. En los días siguientes, el azar o quizás el destino quiso que sus caminos se cruzaran nuevamente. Cada vez que se veían, aunque fuera desde la distancia, esa conexión se hacía más palpable. Miguel comenzó a buscar su rostro entre la multitud cuando tomaba el autobús, mientras Alejandra, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar una ligera sonrisa cuando lo veía. Sin saberlo, ambos empezaron a esperar esos breves momentos que les ofrecían un escape de sus respectivas realidades. Para Miguel, aquellos encuentros se convirtieron en un faro en su rutinaria vida, una chispa de emoción que lo alejaba, aunque fuera por un instante, de las preocupaciones diarias. Alejandra, por otro lado, se encontraba cada vez más intrigada por ese joven de mirada profunda y rostro sincero, que parecía verla más allá de la fachada que ella presentaba al mundo. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. La barrera invisible de las diferencias sociales los mantenía distantes, aunque en el fondo ambos sabían que había algo especial en esos encuentros. Era como si un hilo invisible los uniera, una conexión que desafiaba las convenciones y que, de alguna manera, los hacía sentir menos solos en un mundo que a menudo parecía indiferente a sus sueños y deseos. Las semanas pasaron, y los encuentros entre Miguel y Alejandra se hicieron más frecuentes, aunque seguían siendo breves y furtivos. Sus caminos parecían cruzarse como si estuvieran predestinados y cada vez que lo hacían, la conexión entre ellos se profundizaba. Sin embargo, ambos sabían que su relación, aunque no declarada, era imposible en muchos sentidos. Miguel, consciente de las barreras que los separaban, se esforzaba por mantener sus sentimientos bajo control. Alejandra pertenecía a un mundo completamente diferente, uno al que él no tenía acceso. Su familia, sus amigos, su entorno social. Todo en ella era un recordatorio de lo lejos que estaba de su propia realidad. Pero por más que intentaba convencerse de que debía olvidar esos sentimientos, no podía evitar que su corazón latiera con fuerza cada vez que veía a Alejandra. Por su parte, Alejandra también luchaba con sus propios sentimientos. Desde niña, había sido educada para cumplir con las expectativas de su familia, para mantener un estatus y una imagen que, en el fondo, siempre había sentido como una prisión. La presión de su entorno, de su padre y de las personas que la rodeaban, era constante. Sin embargo, en Miguel había encontrado algo que nunca antes había experimentado, una autenticidad que la atraía de una manera que no podía ignorar. Alejandra sentía que, con él, podía ser ella misma, sin las máscaras que la sociedad le exigía llevar. Un día, el destino decidió entrelazar sus vidas de una manera más cercana. Fue durante una tarde lluviosa cuando, al bajar del autobús, Alejandra olvidó su paraguas en el asiento. Miguel, que había notado el descuido, lo tomó antes de salir y corrió tras ella. Alejandra, sorprendida por la gentileza, aceptó el paraguas con una sonrisa agradecida. Y ese simple acto se convirtió en el primer paso hacia una conversación que había tardado semanas en iniciar. —Gracias. —Miguel, ¿verdad? —dijo Alejandra, recordando haber oído su nombre de labios de otros pasajeros que lo conocían. —Sí, Miguel Fernández —respondió él, sintiéndose un poco nervioso pero decidido a no perder la oportunidad de hablar con ella. —Y tú eres Alejandra, ¿no es así? —Alejandra asintió, un poco sorprendida de que él supiera su nombre. Lo miró con curiosidad, intentando descifrar qué era lo que hacía que este joven ingeniero la hiciera sentir tan diferente. —Sí, Alejandra Torres —confirmó extendiéndole la mano—, es un placer conocerte oficialmente. Miguel tomó su mano, sintiendo una extraña electricidad al hacerlo, y no pudo evitar sonreír. Había algo en ese simple contacto que le daba una sensación de pertenencia, de que quizá, sólo quizá, no estaban tan distantes como él había pensado. La conversación que siguió fue natural, fluida, como si ambos se conocieran desde hace mucho tiempo. Alejandra le habló de su amor por la literatura, de su frustración por no poder dedicarse a lo que realmente le apasionaba debido a las expectativas de su familia. Miguel, por su parte, compartió su historia, de cómo había llegado a ser ingeniero, y de los sacrificios que su familia había hecho para apoyarlo. —Es curioso —dijo Alejandra en un momento de la conversación—. A veces siento que he pasado toda mi vida cumpliendo con lo que otros esperan de mí, sin realmente saber quién soy o qué quiero. —Lo entiendo —respondió Miguel, asintiendo con empatía—. Creo que a todos nos pasa, en mayor o menor medida. Pero creo que lo importante es encontrar algo o alguien que nos haga sentir que podemos ser nosotros mismos, sin máscaras. Esa última frase quedó flotando en el aire entre ellos. Ambos sabían que, aunque su conversación había sido aparentemente casual, había un significado más profundo detrás de esas palabras. Habían encontrado en el otro esa autenticidad que tanto anhelaban, pero también sabían que las barreras entre sus mundos no eran fáciles de derribar. Con el pasar de los días, Miguel y Alejandra comenzaron a verse con más frecuencia, aprovechando cada oportunidad para encontrarse en lugares donde sabían que nadie los reconocería. Caminaban por parques poco concurridos, se reunían en cafés alejados del centro y compartían sus sueños y miedos en una burbuja que parecía protegerlos de la realidad. Sin embargo, esa burbuja no podía durar para siempre. Ambos sabían que estaban caminando por un sendero peligroso, uno que podía traer consecuencias graves si alguien descubría su relación. Alejandra sentía una creciente ansiedad cada vez que regresaba a su casa después de estar con Miguel, temiendo que alguien de su entorno sospechara de su comportamiento. Miguel, por su parte, comenzaba a darse cuenta de lo complicado que sería mantener una relación con alguien cuya vida estaba tan alejada de la suya. Un día, mientras caminaban por un parque solitario, Alejandra se detuvo abruptamente, mirando a Miguel con una mezcla de tristeza y determinación. Miguel, no podemos seguir así, dijo, su voz temblando ligeramente. Lo que tenemos es hermoso, pero no es real. No puede ser real. Miguel sintió un nudo en la garganta. Sabía que Alejandra tenía razón, pero no quería aceptarlo. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Alejandra, lo que sentimos es real. Puede que nuestras vidas sean diferentes, pero lo que compartimos es auténtico. No quiero perderlo. Alejandra lo miró a los ojos, viendo en ellos la sinceridad y el amor que tanto la habían atraído. Pero también sabía que las realidades de sus mundos no podían ignorarse. Yo tampoco quiero perderte, Miguel, dijo con voz quebrada. Pero no sé cómo hacer que esto funcione. Mis padres, mi familia, nunca lo entenderían. Y no quiero ponerte en una situación imposible. Miguel asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Pero también sabía que lo que sentía por ella era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. No sé cómo, Alejandra, pero encontraremos una manera. No quiero que esto termine antes de empezar. Alejandra lo abrazó, aferrándose a él como si fuera su única ancla en un mar de incertidumbre. Sabía que Miguel tenía razón, lo que sentían era real y valía la pena luchar por ello. Pero también sabía que el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos que podrían destruirlos. Las semanas siguientes a la confesión de Miguel y Alejandra estuvieron llenas de una mezcla de emoción y temor. Los dos intentaban mantener su relación en secreto, sabiendo que cualquier desliz podría llevar al desastre. Aunque sus encuentros continuaron, se volvieron más cautelosos, siempre conscientes de que cualquier mirada o palabra malinterpretada podría ponerlos en peligro. Alejandra comenzó a sentir la presión de manera más intensa en su hogar. Su padre, don Alfonso Torres, había estado preocupado últimamente, pasando más tiempo en su oficina, sumido en conversaciones telefónicas que siempre parecían estar llenas de tensión. Alejandra sabía que algo no estaba bien, pero su padre no le daba detalles, protegiéndola como siempre había hecho. Una tarde, mientras Alejandra volvía a casa, después de uno de sus encuentros con Miguel, encontró a su padre en el salón, hablando en voz baja con un hombre que ella no reconocía. Al entrar, ambos se callaron abruptamente y don Alfonso, visiblemente nervioso, presentó al hombre como Héctor Gutiérrez, un viejo amigo de la familia. Héctor era un hombre alto, bien vestido y con una presencia intimidante. Sus ojos se posaron en Alejandra con una intensidad que la hizo sentir incómoda al instante. Alejandra, hija, este es Héctor, un importante empresario que ha venido a ayudarnos en estos tiempos difíciles, dijo don Alfonso, forzando una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su preocupación. Héctor se levantó y tomó la mano de Alejandra, besándola suavemente, pero sin apartar su mirada penetrante de la suya. «Encantado de conocerte, Alejandra», dijo Héctor con voz suave, pero con un tono que denotaba un poder que no necesitaba ser declarado. Alejandra sintió un escalofrío al escuchar su voz. Había algo en Héctor que no le gustaba, algo en su manera de comportarse que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada, medida como un objeto más que como una persona. «Igualmente, señor Gutiérrez», respondió Alejandra, intentando mantener la compostura. Héctor sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Después de unos momentos más de conversación trivial, Héctor se despidió prometiendo a don Alfonso que seguirían en contacto para resolver los asuntos pendientes. Alejandra no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero cuando Héctor se fue, se quedó con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Esa noche, Alejandra intentó hablar con su padre sobre Héctor, pero don Alfonso evitó el tema, asegurándole que todo estaba bajo control. Sin embargo, en los días siguientes, Héctor comenzó a aparecer más frecuentemente en su vida. A veces era en la casa, otras veces en eventos sociales donde parecía asegurarse de que Alejandra estuviera presente. Cada encuentro con él aumentaba la incomodidad de Alejandra, especialmente porque comenzó a notar que Héctor se interesaba cada vez más por ella, haciendo comentarios que cruzaban la línea entre la cortesía y la insinuación. Un día, mientras estaba en su habitación, Alejandra recibió un mensaje de texto inesperado en su móvil. El número era desconocido, pero el mensaje era claro. Sabes que no deberías estar viendo a alguien como Miguel Fernández. Tu familia depende de que tomes las decisiones correctas. Alejandra sintió que el mundo se le venía abajo al leer esas palabras. Sabía que Héctor había estado investigando su vida, que de alguna manera había descubierto su relación con Miguel. El miedo comenzó a apoderarse de ella, y las dudas que ya tenía sobre el futuro de su relación se intensificaron. Esa noche, cuando se reunió con Miguel en su lugar habitual no pudo ocultar su ansiedad. Miguel lo notó de inmediato y la miró con preocupación. Alejandra, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Preguntó, tomando su mano. Alejandra lo miró, deseando poder decirle todo, pero el miedo la paralizó. Sabía que si le contaba a Miguel sobre las amenazas de Héctor, él intentaría protegerla, lo que podría ponerlo en peligro. Decidió que lo mejor era mantenerlo alejado de todo esto. No es nada, Miguel. Solo... Ha sido un día largo. Eso es todo. Respondió, intentando sonreír, pero sin éxito. Miguel no quedó convencido, pero decidió no presionarla. Sin embargo, el silencio entre ellos comenzó a llenarse de una tensión que antes no existía. Alejandra sabía que su relación estaba en peligro y que cada vez que veía a Miguel lo estaba arriesgando todo. Pero al mismo tiempo no podía soportar la idea de perderlo. Los días pasaron y las apariciones de Héctor en la vida de Alejandra se hicieron más frecuentes e intrusivas. Empezó a hacerle visitas inesperadas, a invitarla a cenas y eventos donde le dejaba claro que tenía la intención de cortejarla. Alejandra, sintiéndose atrapada, intentaba rechazar sus avances con cortesía. Pero Héctor siempre encontraba la manera de ponerla en una posición donde no podía decir que no, utilizando sutilmente la deuda de su padre como un medio de presión. Finalmente, una noche, Héctor la invitó a cenar en un restaurante exclusivo. Alejandra, incapaz de negarse sin levantar sospechas, accedió a regañadientes. Durante la cena, Héctor fue directo al punto. Alejandra, estoy al tanto de todo lo que pasa en tu vida. Sé de tus sentimientos por ese ingeniero, dijo Héctor con una sonrisa que no tenía nada de amigable. Pero debes entender que una mujer en tu posición no puede permitirse ese tipo de distracciones. Alejandra sintió que su corazón se detenía por un instante. Intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el tenedor. No sé de qué estás hablando, respondió, evitando su mirada. Héctor soltó una risa baja, una que no transmitía alegría alguna. No juegues conmigo, Alejandra. Sabes muy bien de qué estoy hablando. Y sabes también que, si quiero, puedo hacer que todo esto desaparezca. Tu padre, tu hermano, incluso Miguel. Todo depende de ti. Alejandra lo miró sintiendo una mezcla de miedo y repulsión. Entendió en ese momento que Héctor no estaba jugando, que sus amenazas eran reales y que estaba dispuesto a destruir todo lo que amaba si no hacía lo que él quería. ¿Qué es lo que quieres, Héctor? Preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Lo que siempre he querido, Alejandra, dijo Héctor inclinándose hacia ella. Tú serás mía y si eres inteligente harás lo que te digo. De lo contrario, bueno, no creo que quieras averiguarlo. Alejandra sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que Héctor estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería y que su familia estaba en juego. Esa noche, mientras regresaba a casa, las palabras de Héctor resonaban en su cabeza como un eco sin fin. Sabía que estaba en una encrucijada y que cualquiera que fuera la decisión que tomara, alguien saldría lastimado. El temor y la desesperación se convirtieron en los compañeros constantes de Alejandra tras la amenaza explícita de Héctor. Sabía que estaba atrapada en una red de manipulación tejida cuidadosamente por un hombre dispuesto a destruir todo lo que ella amaba si no obedecía sus órdenes. La presión aumentaba día a día y el brillo que antes sabía en sus ojos se desvanecía, reemplazado por la sombra de la duda y el miedo. Mientras tanto, Héctor, con la confianza de quien está acostumbrado a tener el control, comenzó a mover sus piezas en el tablero. Lo primero que hizo fue acercarse aún más a don Alfonso, presentándose como un amigo leal y un salvador financiero. Don Alfonso, cada vez más desesperado por la situación económica de la familia, aceptó la ayuda de Héctor sin cuestionar sus intenciones. Para don Alfonso, la perspectiva de perder todo lo que había construido a lo largo de los años era aterradora y la intervención de Héctor le ofrecía una salida, aunque costosa. En paralelo, Héctor intensificó su investigación sobre Miguel. Utilizando sus contactos y su influencia, se aseguró de que todos los movimientos de Miguel fueran seguidos de cerca. Quería conocer cada detalle de la vida de su rival, esperando encontrar alguna debilidad que pudiera explotar. Héctor no sólo quería separarlo de Alejandra, sino también destruirlo por completo, asegurándose de que nunca más pudiera acercarse a ella. Miguel, por su parte, continuaba con su rutina, sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre él. Aunque notaba que Alejandra estaba cada vez más distante y ansiosa, no podía imaginar el motivo. Su amor por ella era inquebrantable y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su relación, pero la falta de comunicación comenzaba a crear un abismo entre ellos. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en la mina, recibió una visita inesperada. Un hombre bien vestido, con un aire de superioridad, se presentó en la oficina y le pidió una conversación privada. Miguel, desconcertado pero curioso, aceptó. Señor Fernández, mi nombre es Javier Rodríguez. Trabajo para Héctor Gutiérrez, dijo el hombre, con una sonrisa que no inspiraba confianza. Estoy aquí para discutir algunas… preocupaciones que nuestro jefe tiene sobre su relación con la señorita Alejandra Torres. Miguel sintió que su corazón se aceleraba al escuchar el nombre de Héctor. Aunque no lo conocía personalmente, había oído hablar de él en los círculos sociales, y sabía que era un hombre poderoso. El hecho de que alguien como Héctor estuviera interesado en su relación con Alejandra lo inquietó profundamente. No entiendo a qué se refiere, respondió Miguel, manteniendo la calma a pesar de la tormenta interna que comenzaba a formarse. Entienda, señor Fernández, que Héctor es un hombre que se preocupa por el bienestar de las personas cercanas a él, continuó Javier, ignorando el comentario de Miguel. Y ha llegado a su atención que su relación con la señorita Torres podría no ser lo mejor para ella. Miguel apretó los puños bajo la mesa, pero mantuvo su expresión neutral. Alejandra y yo somos adultos, capaces de tomar nuestras propias decisiones, dijo con firmeza. Javier soltó una risa suave, como si hubiera esperado esa respuesta. Por supuesto, señor Fernández, pero permítame ser claro. Héctor no toma a la ligera las amenazas a las personas que aprecia. Sería prudente de su parte reconsiderar su relación antes de que las cosas se compliquen innecesariamente. La amenaza velada quedó flotando en el aire. Miguel, aunque preocupado, no mostró ningún signo de debilidad. Agradezco su visita, señor Rodríguez, pero no tengo intención de discutir mi vida personal con usted ni con su jefe, respondió con frialdad levantándose para indicar que la conversación había terminado. Javier lo miró durante unos segundos evaluándolo antes de ponerse de pie. Espero que tome una decisión inteligente, señor Fernández. Sería una lástima que algo malo ocurriera, por falta de precaución. Con esas palabras, Javier salió de la oficina dejando a Miguel solo con sus pensamientos. Aunque intentó concentrarse en su trabajo el resto del día, las palabras de Javier no dejaban de resonar en su mente. Sabía que Héctor era peligroso, pero no estaba dispuesto a dejar que un hombre como él dictara su vida. Esa noche, cuando se encontró con Alejandra, notó que ella estaba más agitada de lo habitual. Sus ojos, normalmente tan vivos, estaban apagados y sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Alejandra, ¿qué está pasando? Preguntó Miguel preocupado. Sé que algo te está molestando. Por favor, cuéntame qué sucede. Alejandra lo miró, deseando poder decirle todo, pero el miedo la paralizó. Sabía que si le contaba a Miguel sobre las amenazas de Héctor, lo pondría en un peligro aún mayor. Pero no podía seguir ocultándole la verdad. Miguel, tienes que confiar en mí cuando te digo que… Debemos ser muy cuidadosos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Hay personas que no quieren vernos juntos, personas que harían cualquier cosa para separarnos. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía que Alejandra estaba hablando de Héctor, pero necesitaba escucharla decirlo. ¿Es Héctor, verdad? Preguntó con voz tensa. Alejandra asintió lentamente, las lágrimas llenando sus ojos. Él no se detendrá a Miguel, y no solo amenaza a mi familia, también a ti. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Miguel tomó sus manos, sintiendo el miedo de Alejandra como si fuera propio. No dejaré que te controle, Alejandra. No voy a permitir que él dicte nuestras vidas, dijo con determinación. Encontraremos una manera de salir de esto. Alejandra lo abrazó, deseando creer en sus palabras, pero el miedo seguía arraigado en su corazón. Sabía que la situación estaba fuera de su control, y que cualquier movimiento en falso podría ser desastroso. Mientras tanto, Héctor continuaba con su plan de manipulación. Se aseguraba de que Alejandra sintiera el peso de sus amenazas en cada momento, enviándole mensajes sutiles y recordatorios de su poder. Utilizaba a don Alfonso como un peón en su juego, haciendo que la deuda de la familia Torres creciera aún más, mientras insinuaba que solo su obediencia total podría salvarlos de la ruina. La tensión llegó a un punto álgido cuando Héctor organizó una cena en su mansión, e insistió en que Alejandra y su padre asistieran. Durante la cena, Héctor fue más directo que nunca en sus insinuaciones, dejando claro que esperaba que Alejandra se comprometiera con él. Don Alfonso, sintiéndose cada vez más presionado, no dijo nada. Pero su silencio fue una confirmación para Héctor de que su plan estaba funcionando. Esa noche, después de la cena, Alejandra se encerró en su habitación, sintiéndose más atrapada que nunca. Sabía que su tiempo se estaba acabando y que pronto tendría que tomar una decisión. La presión de Héctor, la deuda de su padre, el peligro que corría Miguel, todo se mezclaba en su mente, dejándola al borde del colapso. Alejandra sentada en el borde de su cama, sosteniendo una foto de ella y Miguel, tomada durante uno de sus felices y breves encuentros, hacia que las lágrimas cayeran silenciosamente por sus mejillas mientras se da cuenta de que está siendo empujada hacia un abismo del que no sabe si podrá escapar. La manipulación de Héctor la había dejado atrapada en una encrucijada imposible y sabe que cualquiera que sea la decisión que tome, alguien saldría lastimado. El peso de las decisiones que debía tomar comenzaba a aplastar a Alejandra. Cada día que pasaba sentía como la red de Héctor se apretaba más a su alrededor, dejándola sin opciones. La constante presión de su padre, la creciente deuda de su familia y las amenazas veladas que Héctor le enviaba no dejaban de atormentarla. Sabía que su vida, tal como la conocía, estaba llegando a un punto de no retorno y la única manera de proteger a los que amaba era sacrificarse. Alejandra había pasado noches enteras en vela, intentando encontrar una salida, una manera de escapar del control de Héctor sin destruir a su familia o poner en peligro a Miguel. Pero cada opción que consideraba parecía llevar al mismo desenlace, la destrucción de todo lo que le importaba. La desesperación comenzó a apoderarse de ella, y el brillo de esperanza que Miguel le había dado empezó a desvanecerse. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía encontrarse con Miguel, Alejandra tomó una decisión. Sabía que no había otra opción más que sacrificar lo más preciado que tenía, su relación con Miguel. No podía permitir que Héctor destruyera su vida y la de su familia, y tampoco podía arriesgar la seguridad de Miguel. Con el corazón roto, decidió que lo mejor para todos era alejarse de él, aunque eso significara destrozar su propio corazón en el proceso. Esa noche, Alejandra llamó a Miguel y le pidió que se reunieran en su lugar habitual. Miguel, que había estado preocupado por la creciente tensión en Alejandra, aceptó de inmediato, sin saber que la conversación que iban a tener cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Miguel llegó al parque, encontró a Alejandra sentada en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Algo en su postura le dijo que algo no estaba bien. Se acercó a ella con cautela, sintiendo un nudo en el estómago. Alejandra, ¿qué sucede? Preguntó con voz suave, sentándose a su lado. Alejandra no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos antes de que finalmente se volviera hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel, hay algo que debo decirte. Algo que he estado pensando durante mucho tiempo. Comenzó, su voz temblando. Creo que debemos terminar con esto. No podemos seguir juntos. Las palabras cayeron como un golpe en el corazón de Miguel. Su primera reacción fue incredulidad. ¿Cómo podía estar diciendo eso después de todo lo que habían pasado juntos? ¿Qué estás diciendo, Alejandra? Preguntó, su voz llena de dolor. No puedes estar hablando en serio. ¿Por qué harías algo así? Alejandra apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a sus ojos. Sabía que si lo miraba, su resolución se quebraría. Miguel, tú y yo venimos de mundos diferentes. Esto, lo que tenemos, nunca podría funcionar. No podemos seguir pretendiendo que nuestras diferencias no importan. Tú mereces algo mejor. Alguien que pueda ofrecerte la vida que mereces. Miguel sintió que su corazón se rompía en mil pedazos al escuchar esas palabras. Sabía que Alejandra estaba mintiendo, que había algo más detrás de lo que decía, pero no entendía por qué estaba haciendo esto. No es verdad, Alejandra. Sé que lo que tenemos es real y sé que podemos superar cualquier cosa si estamos juntos. No me importa de dónde venimos, solo me importas tú, respondió con la voz cargada de emoción. Alejandra cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sabía que Miguel estaba dispuesto a luchar por su amor, pero también sabía que hacerlo solo lo pondría en peligro. Miguel, por favor, entiéndelo. Esto es lo mejor para los dos. Debes concentrarte en tu carrera, en tu futuro. Yo, yo no puedo ser parte de eso. No puedo darte lo que necesitas. Miguel estaba desesperado. Tomó sus manos intentando que lo mirara, intentando llegar a la verdad. Alejandra, mírame, dijo su voz quebrándose. Sé que algo más está pasando. ¿Es Héctor? ¿Te está obligando a hacer esto? Alejandra sintió que su corazón se rompía al escuchar la angustia en la voz de Miguel. Sabía que no podía decirle la verdad, que hacerlo solo lo pondría en más peligro. Se forzó a mantener la fachada fría y distante que había construido. Héctor no tiene nada que ver con esto, Miguel. Esta es mi decisión, y es final. Por favor, acepta que esto se ha terminado. Miguel sintió una mezcla de ira y desesperación. No quería aceptarlo, no podía entender cómo algo tan hermoso podía desmoronarse tan rápidamente. Pero al ver la determinación en los ojos de Alejandra, supo que no había nada que pudiera decir para cambiar su decisión. Si esto es lo que realmente quieres, entonces lo aceptaré, dijo finalmente con la voz llena de dolor. Pero quiero que sepas que nunca dejaré de amarte, Alejandra, y si alguna vez necesitas ayuda, estaré aquí, sin importar lo que pase. Alejandra sintió, sintiendo que su corazón se destrozaba con cada palabra. Sabía que nunca volvería a ser la misma después de esa noche, pero también sabía que no tenía otra opción. Con las lágrimas rodando por sus mejillas, se inclinó hacia Miguel y lo besó por última vez. Un beso lleno de amor, desesperación y despedida. Cuando finalmente se separaron, Miguel se levantó del banco, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Sabía que debía irse, pero cada paso que daba se sentía como si dejara atrás una parte de sí mismo. Adiós, Alejandra, dijo sin mirarla, antes de alejarse lentamente. Alejandra lo vio irse, sintiendo que su corazón se rompía en pedazos con cada paso que Miguel daba. Cuando finalmente desapareció de su vista, se derrumbó en el banco, sollozando en silencio, sabiendo que había perdido al único hombre que había amado verdaderamente. Esa noche, Miguel tomó la decisión de dejar Madrid. No podía quedarse en una ciudad que sólo le recordaría lo que había perdido. Aceptó una oferta de trabajo en las minas de León, donde esperaba poder enterrar su dolor en el trabajo duro y la distancia. La vida de Miguel en León comenzó con la frialdad de un invierno implacable. Después de abandonar Madrid, se sumergió en su trabajo, utilizando la dureza de la minería como una forma de anestesiar el dolor que llevaba en el corazón. La vida en las minas era exigente y peligrosa, pero Miguel abrazó esos desafíos con una intensidad que desconcertó a sus colegas. Se convirtió en un ingeniero altamente respetado por su dedicación y su habilidad para resolver problemas complejos, pero aquellos que trabajaban cerca de él notaban la tristeza que lo acompañaba como una sombra constante. Miguel había dejado atrás la ciudad, pero no podía escapar de los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandra, y cada vez que escuchaba una canción romántica, su mente lo transportaba de vuelta a esos momentos felices que compartieron en Madrid. Intentaba mantenerse ocupado, llenando sus días de trabajo y sus noches de estudio, pero el vacío en su corazón era una herida que no sanaba con el tiempo. Mientras tanto, en Madrid, Alejandra vivía una realidad completamente diferente. Su matrimonio con Héctor, lejos de ser la solución que esperaba para salvar a su familia, se convirtió rápidamente en una prisión dorada. Héctor, ahora que la tenía bajo su control, mostró su verdadera naturaleza posesiva, manipuladora y cruel. Para el mundo exterior, Alejandra y Héctor eran la imagen perfecta de una pareja poderosa, pero la realidad detrás de las puertas cerradas era muy distinta. Héctor se aseguraba de que Alejandra estuviera siempre bajo su vigilancia. Contrató guardaespaldas que la seguían a todas partes, bajo el pretexto de protegerla, pero ella sabía que en realidad estaban allí para espiarla. Cualquier intento de Alejandra por mantener alguna independencia era rápidamente aplastado. Héctor la controlaba a través del dinero, de las amenazas veladas y del constante recordatorio de que su familia dependía de él para no caer en la ruina. Alejandra, que antes había sido una joven llena de vida y sueños, comenzó a desvanecerse. Sus días se convirtieron en una sucesión de eventos sociales vacíos, cenas de negocios y apariciones públicas, donde debía fingir una felicidad que no sentía. Aunque intentaba mantener las apariencias, el peso de su situación la estaba destrozando por dentro. Sabía que había sacrificado su libertad, su felicidad y su amor por Miguel, pero no podía evitar preguntarse si alguna vez recuperaría algo de lo que había perdido. Una tarde, mientras Alejandra estaba en su habitación, recibió una visita inesperada. Era Lucía Gutiérrez, la hermana menor de Héctor, quien había estado ausente durante mucho tiempo. Lucía era una mujer enigmática, conocida por su inteligencia y por mantener siempre un perfil bajo en los negocios familiares. A diferencia de Héctor, que disfrutaba del poder y la influencia, Lucía prefería operar desde las sombras lo que la hacía aún más peligrosa. Lucía entró en la habitación de Alejandra con una sonrisa suave, pero sus ojos eran fríos y calculadores. Alejandra, he venido a verte porque creo que es hora de que hablemos, dijo Lucía tomando asiento sin esperar una invitación. Alejandra la miró con cautela. Había oído hablar de Lucía, pero no la conocía bien. Sin embargo, algo en la actitud de Lucía le dijo que no era una visita de cortesía. —¿De qué quieres hablar, Lucía? —preguntó Alejandra tratando de ocultar su nerviosismo. Lucía la observó durante un momento antes de responder. —Sobre mi hermano, sobre ti y sobre la vida que estás llevando, sé que Héctor puede ser difícil, y también sé que esta vida no es lo que esperabas cuando te casaste con él. Alejandra sintió un nudo en la garganta. No estaba segura de cuál era la intención de Lucía, pero las palabras que dijo tocaron una fibra sensible. —No sé a qué te refieres —respondió Alejandra, intentando mantenerse firme. Lucía sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. —Sé más de lo que crees, Alejandra. Sé que Héctor te mantiene bajo control, que te ha aislado de tus amigos, de tu familia, y que te sientes atrapada. No estoy aquí para juzgarte, sino para ofrecerte una opción. Alejandra frunció el seño, confundida y un poco desconfiada. —¿Qué tipo de opción? —preguntó. Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. —Una salida. Sé que mi hermano no es el hombre que aparenta ser. He visto de primera mano lo que es capaz de hacer, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruye más vidas. Si estás dispuesta a confiar en mí, podría ayudarte a recuperar tu libertad. Alejandra sintió una chispa de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, la desconfianza era fuerte. —¿Por qué Lucía, la hermana de Héctor, querría ayudarla? —¿Por qué harías eso? —preguntó, sin poder ocultar su escepticismo. Lucía se recostó en su silla, como si hubiera estado esperando esa pregunta. —Héctor ha hecho muchas cosas malas en su vida, no solo a ti, sino a nuestra familia. Creo que es hora de que alguien lo detenga. Y tú podrías ser la clave para hacerlo. Si te unes a mí, podríamos encontrar la manera de exponerlo y desmantelar su control. Pero necesito saber si estás dispuesta a luchar por tu libertad. Alejandra se quedó en silencio, tratando de procesar lo que Lucía le estaba diciendo. La idea de tener una salida, de poder recuperar su vida, era tentadora. Pero también sabía que Héctor era peligroso, y que cualquier intento de desafiarlo podría tener consecuencias devastadoras. —Necesito tiempo para pensarlo —dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Lucía asintió levantándose de su asiento. —Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Héctor no es alguien que perdona la traición. Cuando estés lista, sabes dónde encontrarme. Con esas palabras, Lucía salió de la habitación, dejando a Alejandra sola con sus pensamientos. Esa noche, Alejandra no pudo dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de su vida con Miguel y el dolor de lo que había perdido. Sabía que estaba en una encrucijada, y que cualquiera que fuera la decisión que tomara, tendría que enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, Miguel continuaba su vida en León, sumergido en su trabajo, pero incapaz de escapar de los fantasmas de su pasado. Aunque había logrado construir una carrera exitosa, el vacío en su corazón seguía siendo un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada día que pasaba se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz que tanto anhelaba, o si estaba destinado a vivir con el dolor de su pérdida para siempre. El capítulo cierra con Alejandra mirando por la ventana de su habitación, contemplando la ciudad de Madrid desde su prisión dorada. Sabe que su vida nunca será la misma, pero también siente que una chispa de esperanza ha comenzado a arder en su interior. La pregunta que la atormenta es si tendrá la fuerza para avivar esa chispa y luchar por su libertad, o si seguirá siendo una prisionera de su propio destino. Cinco años habían pasado desde que Miguel Fernández dejó Madrid. En ese tiempo, había construido una vida exitosa en León, pero el vacío en su corazón seguía siendo tan profundo como el primer día que partió. Aunque se había convertido en un ingeniero de minas altamente respetado, reconocido por su habilidad para resolver problemas complejos y su dedicación incansable, Miguel nunca había podido olvidar a Alejandra. Cada día en León era una lucha para él, una batalla constante para mantener sus pensamientos enfocados en el presente y no en el pasado. Pero por más que intentara, los recuerdos de Alejandra lo perseguían. En las noches solitarias, cuando el silencio se hacía insoportable, Miguel a menudo se encontraba pensando en ella, preguntándose qué habría sido de su vida, si estaría feliz, si alguna vez había pensado en él. Un día, mientras estaba en su oficina revisando unos planos, recibió una llamada inesperada. Era de una gran empresa minera con sede en Madrid. Necesitaban su experiencia para resolver una crisis en una de sus operaciones en las afueras de la ciudad. Miguel dudó en aceptar la oferta. La idea de regresar a Madrid, a la ciudad que había dejado para escapar del dolor, lo abrumaba. Sin embargo, sabía que esta era una oportunidad importante en su carrera, y quizá una manera de enfrentar los fantasmas que aún lo perseguían. Finalmente, Miguel decidió aceptar el desafío. Preparó sus cosas y tomó el primer tren a Madrid, decidido a enfrentar su pasado y cerrar de una vez por todas ese capítulo de su vida. El viaje de regreso fue un torbellino de emociones. Cada estación que pasaba lo acercaba más a la ciudad que una vez había llamado hogar, y con cada kilómetro que recorría, sentía cómo su corazón se aceleraba, anticipando lo que estaba por venir. Cuando llegó a Madrid, la ciudad le pareció tanto familiar como extraña. Había cambiado en muchos aspectos, pero también conservaba ese aire melancólico que siempre había sentido. Durante sus primeros días en la ciudad, Miguel se concentró en su trabajo, evitando deliberadamente los lugares que solía frecuentar con Alejandra. Pero a pesar de sus esfuerzos, los recuerdos lo asaltaban en los momentos más inesperados. Una canción en la radio, una esquina donde solían encontrarse, una calle que recorrieron juntos. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Miguel. Una semana después de su llegada, fue invitado a asistir a una conferencia sobre desarrollo sostenible en la industria minera. Era un evento importante, con la participación de destacados profesionales del sector, y Miguel sabía que no podía rechazar la invitación. Lo que no sabía era que ese evento lo llevaría a un encuentro que cambiaría todo. El día de la conferencia, Miguel llegó temprano al lugar, dispuesto a sumergirse en las discusiones técnicas y en las presentaciones. Sin embargo, en medio de la multitud, vio un rostro que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era Alejandra. Estaba allí, entre la multitud, tan hermosa como la recordaba, pero con una expresión en su rostro que no había visto antes. Había en ella una mezcla de tristeza y resignación, un peso que parecía haberla marcado con el paso de los años. Alejandra también lo vio, y por un momento, ambos quedaron congelados en el tiempo, incapaces de moverse, de hablar. Fue como si todo lo que los rodeaba se desvaneciera, dejándolos a ellos dos solos, enfrentando el pasado que nunca habían podido dejar atrás. Miguel se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué decir, no sabía cómo expresar todas las emociones que sentía en ese momento. Alejandra, por su parte, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ver a Miguel de nuevo, después de tantos años, fue como un golpe directo a su corazón. Todo lo que había tratado de enterrar, de olvidar, resurgió con una fuerza que la dejó temblando. ¡Alejandra! Fue todo lo que Miguel pudo decir cuando finalmente estuvo frente a ella. Alejandra lo miró a los ojos, y por un momento, vio en ellos todo el amor, la tristeza y la esperanza que había en su corazón. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir. Después de todo lo que había pasado, después de todo el sufrimiento que ambos habían soportado, encontrarse de nuevo era como un sueño, uno que no estaba segura de querer vivir. Miguel, no puedo creer que estés aquí, dijo finalmente, con la voz quebrada. Miguel sintió un torrente de emociones al escuchar su voz, esa voz que tanto había extrañado. Volví por trabajo, pero no esperaba encontrarte aquí, respondió sin poder apartar la mirada de ella. El silencio que siguió estuvo cargado de significado, de todas las palabras no dichas, de todos los momentos que habían perdido. Miguel quería abrazarla, quería decirle cuánto la había extrañado, cuánto la seguía amando, pero algo en la expresión de Alejandra lo detuvo. Había una barrera invisible entre ellos, una barrera construida por los años de separación, por el dolor y el sacrificio. Yo no sé qué decir, dijo Alejandra, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No tienes que decir nada, respondió Miguel suavemente. Solo dime, ¿estás bien? Alejandra asintió, pero ambos sabían que era una mentira. El peso de los años, del control de Héctor, de la vida que había llevado, estaba claramente visible en sus ojos. Miguel lo vio y sintió un dolor profundo en su corazón. Sabía que algo estaba muy mal en la vida de Alejandra y que no podía simplemente ignorarlo. Antes de que pudieran continuar la conversación, fueron interrumpidos por uno de los organizadores de la conferencia, que les informó que las presentaciones estaban a punto de comenzar. Alejandra se excusó rápidamente y se dirigió al auditorio, dejándolo a Miguel con un mar de preguntas y emociones. Durante el resto del día, Miguel no pudo concentrarse en nada más. Su mente estaba llena de recuerdos, de preguntas sin respuesta y de un deseo ardiente de ayudar a Alejandra. Sabía que no podía dejar las cosas así, que necesitaba saber qué estaba pasando en su vida y, si era posible, hacer algo para ayudarla. Esa noche, Miguel comenzó a investigar la vida de Alejandra desde su matrimonio con Héctor. Utilizó todos los recursos a su disposición, incluyendo contactos que había hecho en Madrid, para averiguar más sobre la situación. Lo que descubrió lo dejó perturbado. Héctor Gutiérrez no sólo era un hombre poderoso y manipulador, sino que su imperio empresarial estaba profundamente entrelazado con actividades criminales. Corrupción, lavado de dinero y conexiones con el crimen organizado eran sólo la punta del iceberg. Pero lo que más perturbó a Miguel fue descubrir que el hermano de Alejandra, David Torres, había sido incriminado en un crimen que no cometió, un movimiento calculado por Héctor para chantajear a Alejandra y obligarla a casarse con él. Todo lo que Alejandra había hecho, todo el sacrificio que había hecho al alejarse de él, había sido para proteger a su familia. Miguel sintió una mezcla de furia y desesperación al comprender la magnitud de lo que Alejandra había soportado. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que tenía que hacer algo para ayudarla, para liberarla de las garras de Héctor. Pero también sabía que se enfrentaba a un enemigo poderoso, alguien que no se detendría ante nada para mantener su control. La noche de la gala benéfica había llegado y con ella una tensión palpable que Miguel, Javier y sus aliados sentían profundamente. Sabían que este era el momento decisivo, el punto en el que todo por lo que habían trabajado culminaría en una confrontación con Héctor Gutiérrez, el hombre que había manipulado y destruido tantas vidas. El evento se celebraba en uno de los salones más exclusivos de Madrid, un lugar lleno de opulencia y poder, reflejo del imperio que Héctor había construido a lo largo de los años. Las paredes estaban adornadas con cuadros de artistas renombrados y la música de una orquesta de cámara llenaba el aire, creando una atmósfera de lujo que contrastaba drásticamente con la oscuridad que Miguel sabía que acechaba detrás de todo. Miguel, vestido de manera impecable para mezclarse con la élite que asistía al evento, se movía entre los invitados, manteniendo un perfil bajo. Mientras tanto, Javier, con su experiencia como periodista de investigación, se encargaba de asegurarse de que todos los aspectos técnicos estuvieran en orden para la gran revelación. Habían acordado que la presentación se haría durante el discurso principal de Héctor, un momento en el que todos los ojos estarían puestos en él. Lucía, la hermana de Héctor, también estaba presente, moviéndose con una elegancia que ocultaba su papel en la traición que se avecinaba. Había pasado años siendo la sombra de su hermano, pero esa noche estaba preparada para dar el golpe que pondría fin a su reinado. Enrique, el hermano menor que todos creían muerto, se encontraba en una habitación cercana, nervioso pero decidido a testificar contra Héctor cuando llegara el momento. Alejandra, que había llegado al evento acompañada de Héctor, intentaba mantener la compostura. Vestía un elegante vestido negro que resaltaba su belleza, pero sus ojos reflejaban la tormenta interna que estaba viviendo. Sabía que esa noche lo cambiaría todo, pero también sabía que el peligro era real y que cualquier error podría costarles la vida. A pesar del miedo, se aferraba a la esperanza que Miguel le había dado, confiando en que pronto sería libre. Mientras tanto, Héctor, ajeno a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor, disfrutaba de su posición como anfitrión. Saludaba a sus invitados con la seguridad de quien se sabe intocable, completamente inconsciente de que el suelo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Finalmente, el momento llegó. Héctor subió al escenario para dar su discurso, sonriendo con confianza, mientras agradecía a los presentes por su apoyo y por compartir su compromiso con las causas benéficas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar a hablar sobre sus logros, las luces del salón se atenuaron y las pantallas detrás de él se encendieron, proyectando un video que nadie esperaba. La presentación comenzó con imágenes de documentos, contratos y transacciones financieras, seguidas de grabaciones de conversaciones entre Héctor y sus socios, en las que discutían sus actividades criminales. El salón, que había estado lleno de murmullos y risas, quedó en silencio absoluto mientras las pruebas se desplegaban ante los ojos de todos. Héctor, inicialmente confundido, pronto comprendió lo que estaba sucediendo. Su rostro se transformó de la seguridad confiada a una furia que apenas podía contener. Intentó detener la presentación, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y todos los presentes en la gala estaban siendo testigos de la verdad que durante tanto tiempo había mantenido oculta. El clímax de la presentación llegó cuando Enrique, el hermano menor de Héctor, apareció en pantalla. Su rostro, que tantos años había estado escondido, estaba marcado por el dolor y la resolución. «Soy Enrique Gutiérrez, hermano menor de Héctor», dijo Enrique con voz firme. «Estoy aquí para testificar contra mi propio hermano, quien intentó asesinarme para quedarse con el control total del imperio familiar. Durante años he vivido en las sombras, pero ahora es el momento de que la verdad salga a la luz». Las palabras de Enrique resonaron en todo el salón. Los invitados, que minutos antes habían admirado a Héctor, ahora lo miraban con horror y repulsión. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones de los presentes. Héctor, viendo cómo su mundo se desmoronaba, perdió el control. En un arranque de desesperación, intentó arremeter contra Enrique, gritando amenazas y proclamando su inocencia. Pero antes de que pudiera hacer algo, los guardias de seguridad, que habían sido alertados por Javier y Lucía, intervinieron y lo detuvieron. «¡Esto no termina aquí!», gritó Héctor mientras lo llevaban fuera del salón. «Nadie se burla de mí y vive para contarlo». La furia de Héctor no tenía límites, pero Miguel, Alejandra y los demás sabían que finalmente había sido derrotado. Sin embargo, Héctor no se rendiría tan fácilmente. Mientras lo escoltaban fuera del edificio, logró zafarse de los guardias y, en un último intento desesperado por mantener el control, sacó un arma que había ocultado y apuntó directamente a Miguel. El salón estalló en caos. Los gritos llenaron el aire y todos comenzaron a correr buscando refugio. Miguel, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia Alejandra para protegerla. En el forcejeo que siguió, se escuchó un disparo que resonó en toda la sala. Miguel cayó al suelo, herido gravemente. Héctor fue finalmente reducido por los guardias de seguridad, pero el daño ya estaba hecho. El arma cayó de sus manos mientras los guardias lo inmovilizaban, llevándoselo fuera del edificio, ahora completamente bajo custodia. Alejandra, en estado de shock, se arrodilló junto a Miguel, sujetando su cuerpo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Miguel, no me dejes. Por favor, no me dejes», suplicó, su voz quebrándose por el dolor. Miguel, con sus últimas fuerzas, le tomó la mano y la miró con una mezcla de amor y resignación. «Alejandra, ¿todo valió la pena? Por ti», susurró, con la voz apenas audible. El salón, que minutos antes había sido un lugar de revelaciones, ahora era un escenario de tragedia. La multitud se había dispersado y solo unos pocos permanecían, en shock por lo que acababa de suceder. Lucía, viendo a su hermano mayor finalmente derrotado, experimentó una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había logrado su venganza, pero el costo había sido demasiado alto. Enrique, aún temblando por el enfrentamiento, se acercó a Alejandra prometiéndole que haría todo lo posible para apoyarla en lo que viniera. Pero ambos sabían que la pérdida de Miguel era un dolor que ninguno de ellos podría aliviar. Al día siguiente, el aire en la habitación de hospital estaba cargado de silencio, un silencio pesado y lleno de dolor. Alejandra se encontraba sentada junto a la cama de Miguel, su mano aferrada a la de él, como si al hacerlo pudiera detener el inevitable paso del tiempo. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero las heridas de Miguel eran demasiado graves. Su cuerpo, que había soportado tanto, ahora luchaba por cada respiración. Las luces fluorescentes lanzaban sombras en la habitación, acentuando la palidez de Miguel. Aunque su rostro estaba sereno, su respiración era irregular y su pulso, monitoreado por las máquinas, era débil. Alejandra no había dejado su lado desde el momento en que lo trajeron al hospital. Cada segundo que pasaba era una batalla interna entre la esperanza y la desesperación. «Por favor, no me dejes», susurró Alejandra, su voz rota por el dolor. Miguel, aunque débil, abrió los ojos y la miró con la misma ternura que siempre había tenido para ella. A pesar del dolor, esbozó una pequeña sonrisa. «¡Nunca!» «Te dejaré», susurró, su voz apenas un suspiro. «Siempre estaré contigo». Alejandra sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. Sabía que este era el final, pero se negaba a aceptarlo. Habían pasado por tanto, habían luchado tanto, y ahora el destino les estaba arrebatando lo que tanto deseaban. Estar juntos, vivir en paz. «Miguel, por favor», suplicó las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé cómo vivir sin ti». Miguel apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba, su mirada fija en la de Alejandra. «Vas a ser fuerte», murmuró. «Siempre lo has sido, y siempre te amaré, no importa dónde esté». Alejandra inclinó su cabeza hacia él, sus lágrimas cayendo sobre la cama, mezclándose con las sábanas blancas. No podía imaginar una vida sin él. No quería hacerlo. Había sido su refugio, su fuerza, su amor. Perderlo era perder una parte de sí misma. Miguel sintió que sus fuerzas lo abandonaban, pero, con su último aliento, quiso darle a Alejandra algo más. La promesa de que todo había valido la pena, de que su amor había sido real y poderoso. «Todo valió la pena», dijo su voz apagándose. «Por ti, Alejandra. Por nosotros». Con esas palabras, Miguel cerró los ojos por última vez. Su cuerpo, que había soportado tanto, finalmente se rindió. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales emitieron un pitido constante, confirmando lo que Alejandra ya sabía en su corazón. «No, gritó, su voz llena de un dolor desgarrador. Miguel, por favor, no me dejes». Pero era demasiado tarde. Miguel se había ido, dejando a Alejandra sola en la habitación, con el corazón roto y un vacío que nunca podría ser llenado. El tiempo pareció detenerse. Alejandra no supo cuánto tiempo pasó allí, aferrada al cuerpo de Miguel, llorando por todo lo que habían perdido, por todo lo que nunca podrían tener. Finalmente, fue retirada de la habitación por una enfermera compasiva, que le ofreció palabras de consuelo que Alejandra apenas escuchó. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. El arresto de Héctor había desatado una serie de investigaciones que desmantelaron su imperio y llevaron a la detención de muchos de sus cómplices. Lucía y Enrique se encargaron de cooperar con las autoridades, proporcionando todas las pruebas necesarias para asegurar que Héctor pagara por sus crímenes. Pero para Alejandra, todo eso carecía de importancia. El hombre que había sacrificado todo por ella, el hombre al que había amado con todo su ser, ya no estaba. El funeral de Miguel fue un evento pequeño e íntimo, como él hubiera querido. Solo asistieron aquellos que lo conocían bien, aquellos que habían visto la bondad y la dedicación con las que vivió su vida. Alejandra se mantuvo cerca del ataúd, incapaz de aceptar que estaba diciendo adiós a la persona que le había dado una razón para seguir adelante. Después del funeral, Alejandra tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Con el dinero que había heredado de su familia, decidió crear una fundación en honor a Miguel. La Fundación Fernández se dedicaría a proporcionar becas y oportunidades educativas a jóvenes de barrios humildes, aquellos que, como Miguel, tenían el talento y la determinación, pero no los recursos para alcanzar sus sueños. Quería asegurarse de que su legado viviera en cada uno de esos jóvenes, en cada vida que tocara. Mientras Lucía y Enrique trabajaban para reconstruir la empresa familiar, esta vez con integridad, Alejandra se sumergió en su trabajo con la fundación. Aunque el dolor de la pérdida nunca desapareció por completo, encontró un propósito en ayudar a otros, en asegurarse de que el sacrificio de Miguel no fuera en vano. El tiempo pasó, y aunque la herida en su corazón seguía ahí, Alejandra aprendió a vivir con el dolor. Se rodeó de personas que la apoyaban, que la ayudaban a seguir adelante. Sabía que Miguel siempre estaría con ella, en cada decisión que tomara, en cada joven que recibiera ayuda de la fundación. El capítulo finaliza con Alejandra parada frente a la placa conmemorativa de la fundación, donde una inscripción reza. En memoria de Miguel Fernández, cuyo amor y sacrificio nos inspiraron a construir un futuro mejor. Asterisk. Con una mezcla de tristeza y gratitud, Alejandra coloca una rosa blanca frente a la placa, su forma de honrar al hombre que cambió su vida para siempre. Mientras se aleja, el sol se pone en el horizonte, bañando todo con una luz dorada. Alejandra respira profundamente, sintiendo que, aunque la vida la había golpeado con dureza, había encontrado una forma de seguir adelante. Y mientras camina hacia el futuro, sabe que Miguel siempre estará con ella, en su corazón, en su memoria y en cada acto de bondad que realice. En la vida, no siempre los sacrificios reciben la recompensa que merecen, y el amor, por profundo que sea, no siempre es suficiente para vencer las fuerzas implacables que nos rodean. La historia de Miguel y Alejandra es un recordatorio de que el destino, a menudo, no tiene piedad con aquellos que luchan con todo su ser por lo que creen. El sacrificio de Miguel, aunque noble, terminó con su vida, dejando tras de sí un vacío que ni el tiempo ni la justicia pudieron llenar. Alejandra, a pesar de haber sido liberada de las garras de Héctor, quedó marcada para siempre por la pérdida, cargando con la culpa y la tristeza de haber sobrevivido a un amor que le fue arrebatado demasiado pronto. La fundación que creó en su honor es un tributo a su memoria, pero también una forma de lidiar con el dolor, una manera de intentar encontrar significado en una tragedia que, en el fondo, carece de justificación. La verdad es que, en muchos casos, las vidas se destruyen, los sueños se desvanecen, y el mundo sigue su curso, indiferente al sufrimiento de aquellos que quedaron atrás. La cruda realidad es que el mal a menudo deja cicatrices que nunca sanan por completo, y el tiempo no siempre cura todas las heridas. A veces, simplemente aprendemos a vivir con ellas, a seguir adelante con la conciencia de que algunas batallas, por más justas que sean, se cobran un precio demasiado alto. Y aunque Alejandra sigue adelante, lo hace sabiendo que la felicidad plena que una vez soñó quedó enterrada con Miguel, y que el amor, en su forma más pura, puede ser efímero, dejando un eco de lo que pudo haber sido, pero nunca será. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en el próximo video.